Bien amigos televidentes y ahora nos vamos con el espacio central donde transmitiremos varias historias exitosas de emprendimientos, tanto en el Tiangue Hugo Chávez como en el Parque Nacional de Ferias, diversas actividades, gastronomía, trabajo en cuero, medicina naturista y ustedes van a ver estas historias en las que la gente trabajadora, la gente de tesón con perseverancia han logrado salir adelante, veamos. El sabor de Juanita de la emprendedora Juana Teresa Álvarez Gutiérrez lleva cuatro años en el Tiangue Hugo Chávez, pero ella tiene ocho años en el negocio de la gastronomía. Comenzamos con las guirilas, ¿verdad? Más antes ya había andado en las ferias con el bao y posterior nos cruzamos aquí, ¿verdad? Nos dieron la oportunidad de estar aquí en Tiangue Hugo Chávez y ya con las guirilas también, ¿verdad? El sabor de Juanita. ¿Cómo preparan las guirilas? Bueno, las preparamos, compramos el elote, lo raspamos, lo molemos, preparamos la masa al gusto, ¿verdad? Y la espalmeamos, la llevamos a la plancha a fuego lento y la ponemos en hoja, ¿verdad? Por la consistencia de la masa, que es suave, si no se nos pegue en la plancha. El tiempo de cocción son entre siete ocho minutos para que ya ella esté en su consistencia normal, ¿verdad? De degustarla. La servimos este con cuajada, crema. Al gusto del cliente, ahora que hemos innovado, ¿verdad? Tenemos las guirilas rellenas también. Puede ser rellena de queso mozzarella, rellena de res, cerdo o pollo. Aunque las guirilas son su producto estrella, Juanita oferta otros alimentos que han hecho de su lugar una referencia para muchos. Tenemos la rica sopa de re, ¿verdad? Con costilla alta, con cola. Los fines de semana lleva su médula, su seso, su ojo. Y sopa de mondongo, el bao, que lo tenemos aquí los fines de semana. ¿Esta sopa de re se ve exquisita? Claro. Esa sopa hermosa ha sido por estos cuatro años en el Tianguigo Chávez, gracias a mis clientes fieles, a los que no son fieles. Ha venido a este lugar y les ha gustado probar el sabor y por eso es que se identifica el sabor de Juanita. Hay muchas sopas, hay muchos locales, hay muchos lugares, pero el sabor de Juanita aquí en Tianguigo Chávez para mí es único, para mi persona es único, porque lo elaboro yo, lo hago yo personalmente. No es como que yo hacémelo. Tengo mis trabajadores, tengo mis asistentes, pero yo soy la que elaboro siempre mi producto. Siempre estoy tratando de hacer lo mío. Destaca el esfuerzo familiar y sus buenos resultados. Mi familia somos cinco, mis tres hijos, mi esposo. Todos estamos trabajando porque es un negocio familiar prácticamente, ¿verdad? Este emprendimiento lo hemos hecho mis hijos y yo. Ahora me he quedado con el menor, ¿verdad? Pero los otros están trabajando y ese ha sido el fruto. Eso es lo importante, que el trabajo que hemos tenido, he visto el fruto. En mis hijos, porque ya ellos ya son profesionales. Ya gracias al Señor ellos están trabajando y me he quedado con el menor que también está estudiando y por eso seguimos luchando, perseverando en lo que es el trabajo, día a día, ¿verdad? Cuando surgen dificultades, habla de perseverar y quedarse con lo bueno. Como todo humano tenemos altos y bajos, pero nos tenemos que enfocar en lo bueno, mirar lo bueno, dejar atrás lo malo, porque si nos enfocamos en lo malo, entramos en una depresión, como dicen comúnmente la gente, y la depresión no trae nada bueno. Es aferrarse a las cosas buenas, a pedirle a Dios día a día, porque sin Él no podemos hacer nada. Sin Dios nada podemos exclamarle que nos dé la fuerza, la fortaleza de seguir adelante. Gracias al Señor nos ha ido muy bien. Gracias a Dios con la perseverancia, sobre todo la disciplina, ¿verdad? De hacer una calidad buena, lo mejor. La gente busca la calidad. Y eso nos ha ayudado y nos ha caracterizado sobre todo el lugar, el ambiente, los clientes que tenemos. Mefka, la capacitación que nos ha dado, nos ha ayudado muchísimo. Y por eso estamos aquí y hemos prosperado gracias al Señor. Sus colaboradores, además de trabajar, estudian y tienen sus propias metas profesionales. Yo me encargo de sacar la cuirila, de despachar la cuirila y a veces de despachar la sopa. A veces también funciona como despachando a la gente. Se encuentran tantas cosas buenas como cosas malas. Las cosas buenas es que, por ejemplo, la experiencia. Ya uno ya sabe cómo hacer las cosas, ya no es tanto que se deja de las demás personas. Las cosas malas yo digo que serían, no sé, a veces la gente que viene de mal humor, es temperamental, eso, pero igual son experiencias. ¿Estudias? Sí. Yo estoy estudiando ingeniería en sistema. Mi meta es ser un programador. Y aprende cómo tratar a los clientes. ¿Cocinas? Como no, también. ¿Estás estudiando? Sí. Ingeniería eléctrica en la uni, ya segundo año. Culminar mi carrera, poder aplicarla y seguir apoyando a mi madre. Está en luchar, perseverar y creer. Tener fe. Tener fe de que lo que hacemos y lo que hacemos con amor, lo hacemos bien. El esfuerzo de Juanita tiene su recompensa cuando mira que sus clientes se sienten satisfechos. Nacida en Managua pero criada en Boaco, Hilda García Noguera, propietaria de quesillos boaqueños, está en el Tiangue Hugo Chávez desde su fundación. Tengo aproximadamente siete años de estar acá en el Tiangue Hugo Chávez. Empezamos cuando en inauguración. Estaba en un momento en Boaco que estaba desempleada y me llamaron a participar en dicho evento, ¿verdad? Fue en coordinación con la delegación de Boaco que ellos me hicieron la invitación a participar a la inauguración del Tiangue Hugo Chávez. Ya me dedicaba a vender también los productos lácteos, leche agria, cuajada, queso. Y entonces pues no se me hizo tan difícil, ¿verdad? Venir a aventurarme, a emprender el negocio. La oferta de su negocio incluye refrescos y la tradicional sopa de queso. Aparte de los quesillos tenemos los refrescos todos de maíz, cacao, tiste, chicha, semilla. ¿Y la sopa de queso? Sí, estamos friendo la roquilla. Pasa por un proceso de la masa donde se mete el queso y trituramos el queso para echarla a andar, a freír. Claro que todo esto ya lleva, ya va pasado por un proceso donde mezclamos la masa con el queso con un poquito de sal. Aquí tenemos las tortitas con la roquilla. Y aquí tenemos la masa donde estamos haciendo las tortas. Y aquí tenemos la sopa. Habla de los inicios que no escapó a las dificultades y destaca el espíritu de trabajo de su familia. Usted sabe que hay momentos en que nosotros atravesamos momentos difíciles, pero la fe que uno tiene de seguir adelante, de seguir en la lucha, pues es la que nos tiene aquí, de seguir adelante. Que cada día, pues, se ha incrementado nuestra venta y ha tenido una buena aceptación. ¿Y la familia? Bueno, pues, mi familia, le puedo decir que es pequeña, pero grande, con nuestros antepasados, ¿verdad? La familia de Oaxaco, crecimos en un hogar bien familiar donde todo el mundo tenía su trabajo en el campo, en la tienda, produciendo el lácteo. Y, pues, sí, es una familia muy emprendedora. El acompañamiento del MEFCA ha sido fundamental y ahora genera empleo para otras familias. La relación que tenemos con el Ministerio de Economía Familiar ha sido muy buena, pues, porque ellos nos han capacitado, ¿no?, para ir en mejoras de nuestro trabajo, de nuestros productos. Yo comencé sola, después comencé con un colaborador y hasta hoy, que ya tenemos cuatro colaboradores, porque eso lo dice, ¿verdad? El que sí ha tenido muy buena aceptación. ¿Hace cuánto trabajas aquí? Hace dos años. ¿Qué haces en el negocio? Elaboros frescos también, se lo elaboró a ella, los frescos. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ha sido muy buena la experiencia que he tenido aquí durante el tiempo que he estado trabajando. Me ha servido porque he estado aquí ya cinco años y los que vengan, pues, esperemos Dios que así sea. Insta a otros a perder el miedo y a emprender. Que no tengan miedo, que todo es un riesgo, pero si uno lo hace con fe, ¿verdad?, y con una buena posición de emprender el negocio, todo se logra en la vida. Así es. Todo comienza duro, pero todo se logra. Después uno ve los frutos del esfuerzo que nos ha llevado a él. Quesillos Huaqueños atiende a su clientela de lunes a domingo. Rosa Moreno y Roger Pérez llevan 10 años de estar trabajando de la mano con el MEFCA en su negocio, consultorio naturista, planta y semilla y terapias Pérez Moreno. Tenemos en este momento a un paciente que se queja mucho dolor de espalda, especialmente en las lumbares. Y se le acaba de aplicar la terapia de ventosas. Como miran ustedes, estas ventosas son como unos vasitos. Son especiales para este tipo de terapia. Primero se le aplicó un aceitito, ¿verdad?, en la espalda y después se le aplicaron las ventosas. Estas ventosas sirven para sacar inflamaciones, estas ventosas sirven para sacar toda la maleza de la espalda, de los músculos, toxinas, todo lo que en realidad está mal en su cuerpo, pues estas ventosas lo sacan. Nos dimos cuenta de que el MEFCA estaba reclutando gente para el Parque Nacional de Feria, ¿verdad? Y entonces llegamos a las oficinas y muy amablemente nos atendieron. Y les dimos nuestra tarjeta y a los dos días, tres días, ya nos estaban llamando para aplicar aquí al Parque Nacional de Feria, ¿verdad?, en un stand que nos dieran un espacio. Y hasta aquí, pues hasta el día de hoy, pues ya vamos a cumplir diez años de estar aquí, sin pagar nada. Para nosotros un gran apoyo, porque ellos se preocupan, ¿verdad?, porque estemos aquí, porque no nos haga falta pues ningún tipo de capacitaciones. Nos llaman cuando tenemos que ir fuera de Managua. Y eso pues es un gran alivio y un gran este, un gran apoyo, porque imagínense, nuestra economía familiar, pues ha mejorado mucho. Tenemos una mejor calidad de vida. El servicio que nosotros realizamos es no solo masajes, sino radiónica, terapias neural también, cuando hay demasiado dolor y ministramos terapia neural. Hacemos también la radiónica, que es donde detectamos qué medicamento le puede ayudar y qué medicamento no le está sirviendo. Ese es uno de los beneficios más importantes, es estar aquí también en el Parque Nacional de Feria, gracias al buen gobierno, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Y no solo nos apoya en este stand, sino que a través de las capacitaciones nos ha enseñado enseñado cómo ministrar las redes sociales, que es muy importante a través de las redes sociales, nosotros nos damos a conocer. Y no solo nos damos a conocer, sino que le damos a la población, a los pacientes, la información que ellos requieren. Te hace crecer también en tu negocio, no solo como emprendedor, sino como empresario. Además de las terapias, también ofrecen productos naturistas. Este se llama omega 3, omega 3, 6, 9. Es un producto que sirve para los triglicéridos, colesterol. Mucha gente que viene aquí con el colesterol y triglicéridos bien altísimo. Y esto le saca el colesterol y el triglicéridos a través de la orina. También tenemos otro producto que se llama omega 3. El omega 3 es un amigo que nuestro cuerpo no lo produce. Tenemos que ingerirlo. El omega 3 te sirve para limpiar el hígado. También te sirve para limpiar las arterias. Es para los problemas cardiovasculares. Es muy bueno para nuestro corazón. Esto hay que consumir bastante. También nosotros producimos un jaboncito que es muy bueno para la piel. Se llama jabón de tepescovit. Tepescovit es un árbol que en México muchos lo encontramos. Los mayas lo utilizaban para los problemas de la piel. Es muy bondadoso con nuestra piel. Sirve para las quemaduras de sol, sirve para el acné, sirve para las llagas, para los diabéticos, que tienen llagas en los pies, para los que tienen mala circulación. Ellos tienen como objetivo seguir creciendo y tienen un plan para el futuro. Vamos a poner nuestra clínica donde vamos a estar atendiendo a los pacientes. Vamos a practicar el examen irido diagnóstico que a través del iris del ojo se detectan las enfermedades. Y también a través de la palpación de las personas, las espaldas, porque ahí también se detecta de qué padece la persona. Y ese es nuestro plan y lo vamos a lograr, porque el apoyo que nos han dado ha sido bastante. Nos hemos dado a conocer en este Parque Nacional de Feria. Consultorio Naturista, Planta y Semilla y Terapias Pérez Moreno seguirán creciendo por su buena atención y con el apoyo del MEFCA. Don José Borrell es propietario de su propio negocio dedicado a la elaboración de artículos de cuero. Mi nombre es José Borrell. El negocio se llama Solo Fajas. Es elaboración de artículos en cuero a mano. Yo inicié hace como 14 años en una parada de bus, en una parada de bus que está en la Cristian Pérez. Y de estar acá en el parque como 9 años tengo más o menos. Dijo que ya cumplí los 9 años de estar aquí en el parque. Cuando a uno le gusta un trabajo, le apasiona ese trabajo, lo hace con mucho amor, con mucha dedicación, entonces hace las cosas bien hechas. Nos comenta sobre los beneficios que el MEFCA le aporta a los emprendedores. Un vecino de allá, un señor, me dijo que existía el Ministerio de Economía. Y yo me fui a buscar a los vecinos allá en los Robles. En los Robles me mandaron para acá, al parque de ferias. Vos sabés que el MEFCA nos da los espacios. Y aparte de los espacios, nos da publicidad, nos manda los medios, nos da talleres, capacitaciones. Es importante porque vos sabés que encontrar a alguien que te dé apoyo, así nomás, de puro más, no existe. Vos sabés que por un espacio de publicidad tenés que pagar, por un stand tenés que pagar. Ofrece variedad de productos, la mayoría elaborados por el mismo. Elaboro fajas para, de cualquier tipo, de cualquier tamaño, por ejemplo. Esta es una fajita para, para un perrito chiquito. Bueno, ni tan chiquito, ahora para un perro. Esta es una faja grabada y sin salada. Lo único que es el güerito chiquito para una flaquita. Y aquí tenemos fajas para gente grande. Esto tiene casi 60 pulgadas de largo. Se le llaman tallas especiales. Estos son, para meter las navajas. La funda de los cuchillos en cuero. También hago funda de machetes. Tal y de pistola. Bueno, hasta gorras me ha tocado hacer. Estos que están aquí son llaveros, que es un invento mío. De acero con cuero. Esta es una billetera de varón o de mujer, puede ser. Este, este hilo Vickers. Que es parecida con otra cabeza. Que es parecida a la que ando yo. Eso va pintado. Con broche, cadena, para que no me caiga. Si se cae, se queda guindada como mono. Hay gente que le gusta este tipo de trabajo. Esto va hecho a mano. A mí me gusta hacer piezas. Y son únicas porque nadie más las hace. Este es un bolso. Ya. Este bolso pesa como 5 libras solo el bolso. Y sin nada. Entonces, hay un porcentaje de mis clientes que son de los que andan en moto. Por ejemplo, ahorita el 4 y 5 de mayo voy a Spotatún. A los que vamos a Spotatún nos gusta esta bozada de las calaveras, de la conda roquera y todo eso. Y ahí tengo buenos clientes que me compran como esto. Son brazaletes en todos los estilos. A ver, a los de abajo son de culebra. Se mantiene en constante movimiento para mostrar y vender sus productos. Además, tiene en mente el objetivo de expandirse. Este stand yo considero que está... O sea, tiene buena cantidad de inventario. Lo que tengo a futuro es poner otro stand en el Salvador Allende. Vos sabés que el trabajo de uno, la perseverancia. Porque no creas que hemos tenido rachas buenas, rachas malas, para el tiempo del COVID aquí estábamos. Y hay que perseverar, es lo único. O sea, que hay que empujar para adelante y nada para atrás. Solo Fajas es un claro ejemplo de que todo es posible cuando se trabaja con pasión. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, fíjese que yo vengo por un dolor lumbar y un dolor aquí en la cervix. Y yo quería saber qué me podía recomendar. Bueno, en este caso le podremos recomendar el masaje Chapsu, que es a presión y trabajamos con tracturas musculares. Le vamos a trabajar lo que es el hombro, el cuello, cabeza, cuello y hombro. Y le vamos a trabajar lumbares para que se le elimine ese dolor. Su discapacidad no la limitó a empezar su negocio. El negocio nace por un accidente que tuve de retinopatía diabética. Entonces, a los tres años de haber sucedido, pues yo comencé a estudiar para prepararme para trabajar en otra área. Entonces, así nace mi emprendimiento. Después de estudiar dos años y trabajé con otra clínica, después de eso ya me dijo el ministerio que podía poner mi negocio, que podía independizarme, que me dejaran sola para que hiciera mi emprendimiento. Ella se siente muy bendecida con los beneficios que le ofrece el MEFCA. Los beneficios es el lugar, los talleres, las capacitaciones que nos da, las herramientas que nos brindan para trabajar. Y nos invitan a ferias así, a los departamentos, andamos en los ministerios. Tenemos una serie de dónde movernos, dónde trabajar. Y eso es lo bueno, pues que el ministerio nos apoya y podernos dar a conocer nuestro negocio, nuestro emprendimiento. Además de los masajes, también ofrece productos naturistas y algunos de ellos los elabora ella misma. Comencé con uno que se llama Artrisan, Hígado Plus, Sanaprostata. Ahora tenemos de otros productos, tenemos miel, aceite de olivo, aceite de coco, vinagre. Para el cabello tenemos champú, de suelta con suelta, es rince. Tenemos jabón para la piel, para alergia. Tenemos la crema del pelo, tenemos para las varices. Tenemos yingo biloba para el cerebro, para oxigenar el cerebro. Contamos con sal de mar para la circulación, para la comida. Una serie de cosas, ¿verdad? La sal de mar es esta. La podemos observar y tiene muchos beneficios. Uno de ellos que no lleva químicos. Y la podemos utilizar en las comidas y la podemos utilizar cuando tenemos problemas de circulación. Metemos los pies en agua y nos ayuda mucho. Hacemos aceite de romero, aceite de manzanilla, aceite de orégano. Estos son para masajes. Su profesión era otra. Sin embargo, la necesidad la obligó a buscar alternativas. Yo estudié contabilidad, soy contador, pero al tener el problema visual, pues ya no me sirve. Entonces tengo que buscar otro medio para trabajar y ganar el pan de cada día. Estudié en la clínica japonesa, estudié dos años por mi discapacidad. Me dieron una beca. Entonces logré estudiar dos años ahí. A los dos años salí de salida profesional. Y desde el 2017 estoy aquí en el parque. Con entusiasmo le envía un mensaje a las mujeres nicaragüenses y nos comenta su sueño. Que nos animemos, ¿verdad? Porque esto es muy bueno. Nos ayuda a aportar para la familia. Nos ayuda para salir del estrés también. Y evitarnos tantos problemas. Porque uno trabajando evade los problemas. Y le sirve para aportar al hogar. Sí, ampliar el negocio. Y mi sueño es ponerlo en mi casa. Hacer la clínica en mi casa. Pero bueno, creo que hay que caminar mucho para eso. Es posible que lo logremos, ¿verdad? Todo es posible. Creer en Dios y en las posibilidades del gobierno que nos brinda. Tienda Naturista Vice es un claro ejemplo de que siempre se puede empezar de nuevo. Y que todas las dificultades se pueden superar.